Desde el lunes 11 de noviembre se desató un incendio forestal en Trozana, parroquia La Asunción del Cantón, Girón. En un comunicado emitido en la noche por el jefe de bomberos Girón, Cristian Reyes Álvarez, indicó que se controló en un 80% con la ayuda de la gente del sector, pero lamentablemente no se pudo sofocar en su totalidad. Al caer la tarde, el fuego ingresó por un costado del río Rircay de muy difícil acceso. Desde allí se proyectó a otros lugares. Anoche se elaboró hasta las 19 horas 30 quedando alertas de que si amenazara viviendas se retornaría a la hora que sea necesaria. Hoy a las 6 horas 30 los bomberos regresaron al sitio para continuar con la tarea de sofocar este flagelo que, como tantos otros, destruye la naturaleza y pone en riesgo a las personas y sus bienes.